Estaba viendo un video que acabas de hacer donde estás aprendiendo a tocar guitarra y descubriste que podías tener un baterista robot. Ajá. Y haces una reflexión muy interesante sobre cómo la tecnología nos ayuda incluso a los procesos creativos. Claro. Con todas estas herramientas tecnológicas que tenemos a la mano, ¿cómo están cambiando nuestras relaciones personales? Guau. Lo primero que hay que enfrentar cuando lidias con tecnología es que todo lo que tenemos que nos asusta, igual ya lo teníamos antes. Es que los bots en redes, claro, pero antes tenías acarreados. Es que la gente está conociéndose y está haciendo grupos. Sí, pero es que antes también se reunían sin las redes, ¿no? Solamente que tomaba más tiempo. Lo mismo, ese video en particular me saltó mucho porque nadie hablaba de cómo las inteligencias artificiales iban a ser creativas. Se decía que las artes y eso quedaban para las personas, ¿no? Y resulta que no. Hoy en día tenemos procesos creativos hechos por computadora, ¿no? Y entonces por eso hablé de eso. Las relaciones en particular vienen de algo que queremos hacer. Entonces las redes sociales y la tecnología en particular nos ayuda a que sucedan más rápido. Decía yo con unos amigos que nuestras familias son muy unidas, ¿no? Porque tenemos varios grupos de WhatsApp y hablamos con ellos y ellas. Mi pareja vive en Nueva York y la amo con todo mi corazón y yo voy a verla y ella viene a verme y hablamos todo el día por apps para esto. Pero también la gente que está buscando pareja tienen apps de ligue y se encuentran con gente afín, cosa que antes digamos que les hubiera tomado más tiempo, ¿no? O capaz si no sucede. Entonces yo siento que... ¿Tú ves que en este mundo hiperconectado se están facilitando en las relaciones y no ves algún riesgo? Suele ser que existe... Mucha gente sale con este discurso de cómo ves a alguien en el teléfono. Ay, cómo son de antisociales. Y yo siempre pienso, ey, están hablando con 50 personas ahí. Quizás no es presencial, pero desde lo virtual, la verdad es que estás enfrentando a más personas, entonces podría ser considerado más social. Hay riesgos, sí. Creo yo que los riesgos más presentes ahorita son de la generación que no quiso adoptar tecnologías, entiéndase... Que están escruidos. ...generación que de cierto modo, exacto, siente como distancia con las redes y cómo sus hijos, hijas o nietos, o nietas, están en las redes y entonces como que no se percatan que hay una dimensión de operación, ¿no? Como que, a ver, hay niños chiquitos que están jugando en videojuegos en línea y los papás no saben nada y no quieren ser parte de ese mundo y entonces están haciendo el equivalente de mandar a los niños al jardín o al parque o afuera sin acompañarlos. O ajá, sin acompañarlos. Y yo creo que ahí están los riesgos, ¿no? Yo creo que hay algo que hacer acerca del acompañar a la gente al ámbito digital que no se va a ir. De paso, es como por más que te quejes. No, claro. Y lidiamos con la confianza en todo lo digital. Me da mucha risa que todo lo que nuestros padres nos dijeron que no hiciéramos en línea lo hacemos en Uber. Te subes al coche un desconocido, le aceptas un agua, le das tu dirección, le hablas. Exacto. Y ahí estamos y lo usamos todos los días, ¿no? Lo mismo. Yo creo que el tema con el ámbito digital es que hay que lidiar mucho con la confianza y la desconfianza porque a veces no sabes con quién hablas. Por eso creo que el tema de la tecnología es no más relevante aquí en que hace que todo esto suceda más rápido. Y para mí es espectacular. Yo soy muy nerd, entonces me gozo tener todas estas herramientas para hablar con gente todas horas, ¿no? Hablo con muchas personas. Tengo una cantidad de conversaciones en WhatsApp y son mi memoria porque ya no recuerda que estábamos hablando. Entonces le das scroll. Ah, verdad. Este es el de la venta de los sofás. Y sigues. Aunque le doy la bienvenida a este como cerebro externo que es el teléfono digital de hoy, ¿no? Y la memoria ampliada que es Google, ¿no? Exacto, sí, total. Y las redes sociales y los mensajes directos. A ver, hablemos tantito de redes sociales que es algo que yo como periodista vivo de manera cotidiana. Hay un fenómeno que seguramente se oído hablar, la cámara de ICO, ¿no? Claro. Solemos seguir a las personas con las que estamos de acuerdo y no seguir a las personas que no estamos de acuerdo. Y entonces también crea un fenómeno como de intolerancia, por un lado. Y por otro lado, que solamente estamos escuchando conversaciones si no voluntariamente decides abrirte hacia otras en las que hay una burbuja, ¿no? Claro. Y solamente estás escuchando los mismos argumentos. Y de hecho, los algoritmos de los mismos espacios noticieros y los espacios de comunicación suelen darte a ti lo que tú quieres leer, ¿no? Entonces tú entras a Google Noticias y entonces te van Noticias de Derecha si tú solo lees Noticias de Derecha, ¿no? Exacto. Porque quiere que tú des click. Y eso sí es un tema. La verdad es que sí hace falta un poco más como interés interseccional en una cantidad de discusión en línea. Pero siento yo que eso también es algo que se daba por fuera. Pero ¿sabes qué? Tenías que aguantarlos en cara a cara. Ahora los dejas de seguir y se acabó. Pero comprabas el periódico que era solo del partido y veías el noticiero que era solo de... ¿Sabes? Como que yo siento que eso también estaba de cierto modo, solo que se volvió muy presente. Pero sí es verdad que a mucha gente se le olvida que las redes sociales le pertenecen a alguien y esos alguienes tienen la necesidad de hacer que tú uses las redes sociales. Entonces, las redes sociales como desde su software, desde su programación o lo social, están truqueadas para que tú las uses más. Cosas muy fáciles como poner tu número de seguidores en público. ¿Por qué todo el mundo tiene que saber cuántos seguidores tiene cada quien? Pues porque entonces así estamos compitiendo para tener más seguidores. ¿Por qué todo el mundo tiene que saber cuántos retuits tuvo un tuit? Pues porque así tú te incentivas a escribir cosas que despierten retuits. Entonces, nos polarizan. Y eso es un efecto... De hecho, Jack Dorsey hizo una muy interesante conferencia diciendo si volviera a empezar Twitter, todas esas cosas quizás las quitaría. Las métricas. No, las métricas. Métricas públicas, eso. Además de que todas las conversaciones que tenemos, por lo menos en Twitter, se están archivando en el Congreso de Estados Unidos. Ah, también, sí, claro, para rematar. Eso, sí hay... No sé si es bonito o no, pensar, ver cómo el comportamiento humano documentado de modos tan macios puede ser interesante de seguir. Pero de todos modos, el punto es este. Mucha gente que no tiene presente que las redes sociales son, perdón el término, cámaras de histerización. Están hechas para que tú discutas. Y mientras más discutes, entonces más se usa la red y mientras más se usa la red, más se invierte en ella por parte de la gente que invierte en estos espacios. No se premia la moderación. No, para nada. No, de hecho, si ponen las opiniones céntricas, los algoritmos no las mueven mucho porque no consiguen muchas interacciones. Si tú dices algo extremadamente radical, el algoritmo va a decir wow, espera un momento. Y mucha gente le va a dar retuit o te lo va a comentar o te va a decir cómo estás diciendo esas bobadas. Y entonces polarizan la opinión y eso yo sí creo que es un verdadero riesgo que se ha visto ahora reflejado en nuestra política pública. Los últimos candidatos de casi que todas las grandes elecciones mayores en los últimos 10 años han sido candidatos de opiniones muy polares. y tu nombre el país del mundo desarrollado donde esto no ha pasado y seguro topas con muy pocos ejemplos. Y yo no sé si culparé enteramente las redes sociales, pero sí creo que son gran parte de este problema. Toda esta tendencia de la tecnología a suplir funciones corporales o a hacernos superhumanos o tener unas capacidades que no teníamos que están a la vuelta de la esquina. Claro. ¿Crearán un nuevo tipo de desigualdad? Definitivamente. Le tememos a la invasión robot, ¿no? Porque confesamos con ese temor que sabemos que estamos esclavizando a las computadoras. Ahora, son computadoras hechas por nosotros, son máquinas, ¿no? Claro que las podemos esclavizar, no nos sienten, pero qué tal que sí en algún momento y entonces eso es lo que nos da miedo. Y se volvió ciencia ficción hablar mal de la tecnología. La cultura de ciencia ficción siempre habla mal de la tecnología y es una lástima. No nos maravilla que nuestro celular pueda hacer cosas, o sea, tú acaricias una pieza de metal y vidrio y llega comida a tu casa. ¿Me explico? Es como, eso es espectacular. Pero del otro lado, la tecnología no se va a ir. Entonces, hay ejemplos dentro del mundo del ajedrez donde los ajedrecistas que juegan sin tecnología suelen dar peores resultados, estadísticamente hablando, que cuando pones a computadoras a jugar ajedrez. Eso es un hecho. Entonces, en las ligas de ajedrez de las computadoras los resultados siempre son mejores. Hay una liga que supera esas dos, que se llama la liga del ajedrez freestyle. El ajedrez freestyle es seres humanos que pueden usar la tecnología, pero no siempre la deben de obedecer, o no tienen por qué obedecerla, son sugerencias. Un mejor ejemplo es este, un chofer de Uber o bueno, un servicio de transportes puede usar o no el Waze, el mapa. Entonces, usará su instinto en algunas esquinas y usará a la computadora en otras. Esos choferes, estadísticamente hablando, son más eficientes en su transporte que los que no usan el Waze del total o los que solo respetan el Waze a ciegas. Así que lo que viene, el verdadero futuro de la tecnología es cuando nosotros nos volvamos parte de la tecnología, es el futuro cyborg, por así decir, que nos atemos con ella y entonces hagamos lo que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Es que somos muy transhumanistas sin darnos cuenta. Tus lentes son una modificación al cuerpo que ya normalizamos, pero vas y ves cómo era la historia de 1600 y te das cuenta que hay mucha gente que era muy en necesidad de lentes y te topas que nos modificamos el cuerpo todo el día con nuestras dietas y nuestras comidas y lo que hacemos y cómo vivimos. Entonces, el caso es que la tecnología lo que va a llevarnos a hacer es ser parte de la tecnología, nos vamos a convertir en tecnología. El problema es que la tecnología es capitalista y hay muy pocos caminos para obtener tecnología si no viene contigo por algún privilegio de nacimiento, tipo mi país me la da gobierno, mi familia tiene, yo trabajé y conseguí este dinero, ese tipo de cosas. Así que se va a crear una distancia ridícula que ya existe, que tú puedas pierdes... Ahí está, exacto, justo. Lo importante de la tecnología es siempre tener presente que todo lo que hace es como el dinero, magnifica lo que ya existe. ¿Y qué preparación o qué inteligencia emocional deberíamos desarrollar? Uf, yo creo que la verdad es aprender a maravillarnos nuevamente con muchas cosas que antes nos maravillaban. Se solía decir que si alguien era de otro país era espectacular. ¡Wow! Está hecho en Rusia tecnología japonesa, ¿no? Vino del exterior y hoy en día como que no nos mueve tanto eso. Entonces nos enseñaron que todo el mundo es igual y la verdad es que no, todo el mundo es diferente y nos debería de causar asombro que la gente sea diferente. A mí a veces me da como esta alegría observacional ver que hay dos mujeres de cuerpos muy diferentes y yo me siento a pensar qué impresión que a las dos se les diga mujer, qué bonito, ¿no? Que falló en nuestra educación que las diferencias nos dan miedo en vez de asombro y yo creo que con la tecnología, digo, es que el tema de la tecnología es que viene desde muchos ángulos, ¿no? Igual va a ser biológica, igual va a ser de la comunicación, igual va a ser una computadora que se va a sentir humana y no, pero en vez de que nos dé miedo es porque no nos da asombro, ¿no? ¡Wow! Mi teléfono tiene tantos procesadores tan rápidos que les permite hacer cosas que hubieran sido imposibles hace 30 años. ¿Existe este cuento de cómo tu teléfono tiene una computadora más rápida y mejor que la que llevó a los seres humanos a la luna? Sí. Tu tarjeta SIM tiene un procesador y memoria y ese procesador es más rápido que el que llevó a seres humanos a la luna. Entonces, cada vez que tú veas a tu proveedor celular y te dan una SIM, tú piensas que lo que tienes es ese pedacito de plástico en la mano te puede llevar a la luna. Digo, necesitas el resto de la máquina. Claro, claro, claro. Pero tienes la computadora con ese nivel de procesamiento. Wow, gracias. Y no nos maravillamos. Gracias, Ofelia. ¿Dónde te seguimos? ¿Cómo te seguimos? Estoy en redes sociales. Ofelia se escribe con PH, está en inglés, Ofelia Pastrana. Entonces, of course, es en Twitter. Exacto, of course, en Twitter, en Facebook, en YouTube y demás. Pero con que busquen Ofelia con PH, yo creo que me topan. Muy bien. Muchas gracias por venir. A ti, gracias por tenerme acá. Muchas gracias.